Seminario Transformadas 2018 Conviértete en una mujer conforme al corazón de Dios En la alabanza, Daniel Calvetti Veo tu trono lleno de sonidos y de estruendos Relámpagos que salen no contienen tu poder Y Danilo Montero Eres mi confianza eterna Esperanza tú me das en medio de tormentas Mi respuesta solo eres tú Y en la palabra, Shari Calvetti Yo simplemente soy intermediaria para decirte lo que está en el corazón del Padre Pero el Padre y su palabra tiene el poder para llegar al corazón más duro Al corazón más necesitado Y Gloriana Montero Él no prometió decirte nunca vas a tener aflicción No, al contrario, en el mundo van a tener aflicción Vas a lidiar con cosas, pero tranquilo Jesús ya venció el mundo y te ha dado el Espíritu Santo Sábado 22 de septiembre a las 15 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal VIP 200 quetzales Platea y Palco 100 quetzales Adquiere tus entradas en fraterticket.com En los centros de información y en la Frater Librería 2243-2200 Con el patrocinio de Pan Rural y Radio Viva